Y también una interpelación, y va ya acabando, al Partido Socialista y en concret a Pedro Sánchez. No tiren la toalla de los presupuestos. En estos presupuestos se juega la vida y la situación de derechos y libertades de millones de personas en Cataluña y en el Estado. No tiren la toalla de los presupuestos. Nosotros los vamos a pelear hasta el último día, porque sabemos lo que está en juego, porque estamos a pie de calle y sabemos lo que está en juego. Y al Partido Socialista le pedimos que no tire la toalla. Igual que en la moción de censura nosotras la peleamos hasta el último minuto y nunca la dimos por perdida, igual le pedimos al Partido Socialista que después de haber hecho posible la moción de censura, ahora estén a la altura de la responsabilidad que tienen y defiendan los presupuestos hasta el último minuto, como lo vamos a hacer nosotros.